20 preguntas con el senador Germán Martínez, Grupo Parlamentario Plural. Descríbete en tres palabras. Tres palabras. Padre, hijo, espíritu michoacano. Has sido diputado federal y senador en diferentes tiempos. ¿Qué tanto ha cambiado la labor legislativa en tu trayectoria? Bueno, la verdad es que antes no había tecnologías como estas. Antes se votaba en micrófono, en mano. Los 500 diputados votaban de uno por uno. Ahora hay más cercanía con la gente gracias a las redes sociales. Y los mismos argumentos, los mismos buenos representantes y desgraciadamente los mismos insultos. Tras 30 años de militancia en el PAN, ¿cuál fue el motivo de tu renuncia? Bueno, yo sigo a mis convicciones. Yo sigo lo que yo creo y lo que yo pienso. No le tengo mala entraña a los panistas. Y yo creo que se me fue saliendo despacito, muy despacito, como diría Pedro Infante, el PAN del corazón. Y me quiero morir como Carlos Castillo Peraza, fuera del PAN, que fue mi maestro. ¿Por qué razón formaste el Grupo Plural? El Grupo Plural es un logro histórico en el país, en el Parlamento. Porque no me gustan ninguno de los partidos. Ni me gusta Morena, ni me gusta ningún partido. Como a muchos mexicanos. Entonces nosotros representamos lo que consideramos que nuestra conciencia está bien. Y apoyamos o no al presidente. Nosotros apoyamos siempre a la gente. ¿Estás a favor de la reelección legislativa? ¿Por qué? A favor, porque es un derecho de los mexicanos premiar al buen representante y castigar al mal representante no volviéndolo a elegir. Pero no estoy a favor de la representación de gobernadores y nunca del presidente de la república. ¿Nos contarías la anécdota de cómo decidiste convertirte en servidor público? Bueno, es una convicción que viene de lo hondo de mi corazón. Pero también porque me invitaron. Esto nace. Un servidor público nace. No se hace. Tienes una propuesta para crear una comisión independiente para investigar los casos de pederastía clirical. ¿Nos podrías contar más? Sí, lastimar a un niño es una cosa horrenda. Hasta el evangelio dice que quien escandalice a un niño debe colgarse en el pescuezo una piedra y hundirse en el mar. Pero la pederastía, persigo a la pederastía, no en la iglesia o en las iglesias, sino a la pederastía de los maestros, a la pederastía en las familias, a la pederastía que hay también en otros lados. Es indignante lastimar a un niño o a una niña. ¿Busquerías la gubernatura de Michoacán? El político que no quiere gobernar la tierra que ama es un político falso y mentiroso. Por supuesto que me gustaría. Me gustaría hasta independizar a Michoacán. El té en el gastronómico de Quiroga es muy famoso. ¿Qué platillos nos invitarías a comer? Ah, no, pues las carnitas de Michoacán y las corundas y los suchepos en tiempo de lotes. Sin duda, y los que hace mi mamá son los mejores. ¿Recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Sí, mi primer trabajo no formal fue en una notaría de un michoacano, Rogelio Magaña Luna. Y mi primer trabajo formal fue en Banco Mexicano SOMEX, Sociedad Nacional de Crédito, aquí en Paseo de la Reforma, a dos cuadras de aquí. Y daba clase enfrente en la Escuela Bancaria y Comercial. Si escribieras una autobiografía, ¿cómo se llamaría? Ah, pues las aventuras del ingenioso Hidalgo, Don Quijote el Michoacano. ¿Cuál es tu plan ideal si lo que quieres es divertirte? Cualquiera diría ir al cine, a bailar. Yo la neta, si lo que quiero es divertirme, pues nos tomaríamos un mezcal con mi esposa. ¿Cuáles son los libros que han cambiado tu manera de pensar? Los libros que han cambiado mi manera de pensar, los presocráticos, los cínicos, los estoicos, los hedonistas, sin duda. Nietzsche, Kikergar, Simón Bale y Hannah Arendt. Y a mí me divierte Jorge Ibargüengoitia. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Que ame más, que lea más, pero que viva su presente. Mi yo del pasado no existe. Yo vivo el presente, el silencio interior. Yo me comunico conmigo mismo, con mi alma. Eso es más importante. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tomado en tu vida? La decisión más importante, pues, renunciar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero para ser honestos, la decisión más importante que todavía tengo en mi vida es flautas de carne deshebrada, doradas o suaves. Si pudieras cambiar algo del país, ¿qué sería? Todo el mundo dice aquí que la pobreza, el analfabetismo. Yo, si pudiera cambiar algo del país, sería el machismo. Y sería el himno nacional violento que tenemos los mexicanos. Sanguinoliente y violento. Eso de que la guerra y de que la sangre no me gusta. De nuestra gran música del himno nacional. ¿Qué le dirías a los jóvenes que buscan entrar a la política? Que estudien, uno y dos. Que no toquen la puerta de los partidos políticos. Que la tumben. Que no toquen la puerta del Congreso. Que lo tumben. Que no toquen la puerta de Palacio Nacional. Que lo tumben. Platícanos una buena y una mala experiencia durante toda tu trayectoria como servidor público. La buena experiencia, sin duda, es en Morelia, Michoacán. La buena experiencia es que en el mismo edificio de Palacio Federal, cuando fui secretario de la Función Pública con Calderón, hice la biblioteca, la librería del Fondo de Cultura Económica, la librería Luis González. Y ahí mismo, en el segundo piso, con el presidente López Obrador, hice las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la mala, pues la mala es que aquí conoces a muchos políticos que mienten, que son cobardes, que no siguen lo que les dicta su corazón. ¿Cuál ha sido tu más grande logro en la vida? Mi más grande logro en la vida son cuatro. Que caminen Luis, Lucas y Matías. Pero sobre todo, que camine María Fermina. Son mis cuatro grandes logros, mis hijos. ¿Por qué todos deben seguir las redes sociales del Canal del Congreso? Porque es mejor seguir al Canal del Congreso como ustedes ahorita, que estar viendo caricaturas. Muchas gracias. Hasta luego. 20 preguntas con el senador Germán Martínez, Grupo Parlamentario Plural. Cieren.